Sigue a la derecha sobre Loma. Izquierda 6, sigue a la derecha. Y Loma Derecha 3, no atajes. Para Izquierda 2, 100. Y Loma Derecha 4, sigue a la izquierda sobre Loma. 100 por Padel. Sigue al centro sobre Loma. 80. Y Derecha 3, no atajes. E izquierda 4, 60. Ojo izquierda 4 sobre Loma. E izquierda 1. No atajes. Y Loma Derecha 3. Para Izquierda 2. Izquierda sobre Loma. Derecha 6. Sigue al centro sobre Lomas. 100. Sigue al centro sobre Loma. E izquierda 3. Derecha 4. No atajes. E izquierda 3. Y Derecha 4 se abre. No atajes. 80 por Loma. Atención. Loma Derecha 5 e izquierda 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!